Hola, muy buenas tardes chicas y chicos, ¿qué tal están? Espero que estén muy bien, feliz jueves para todos. Hoy os comparto el famoso tónico de incienso que hace maravillas para la piel. Es un tónico que te va a cambiar la piel completamente desde la primera semana de uso. Lo vas a notar tú y tu gente de alrededor. Pasamos a la cocina y ahora os cuento más. Y comenzamos. Vamos a necesitar incienso. Aquí tengo incienso en grano e incienso en polvo. Para este tónico vamos a necesitar incienso en polvo. Y necesitamos también unos 100 mililitros de agua y una taza grande o un vaso. Vamos a coger una cuchara pequeña de incienso en polvo y le vamos a añadir los 100 mililitros de agua de rosas. Si no tienes agua de rosas puedes hacerlo solo con agua, pero tiene que ser agua mineral, de botella, no agua de grifo. Pero yo le he añadido agua de rosas porque tengo bastante agua de rosas y porque potencia el resultado. Vamos a removerlo muy bien y lo vamos a dejar aparte. Lo vamos a dejar reposar unos 24 horas. Ya está cambiando el color. Como ven, yo ya lo he hecho ayer para que veáis hoy el resultado. Este es el resultado. Lo mismo que he hecho delante de vosotros ahora. Yo ya lo hice ayer. Y antes de continuar con el remedio, os quería comentar una cosa. Este es el incienso en polvo que he utilizado. Lo he cogido de este bote. Y lo que os quería comentar es que el incienso, una vez lo trituráis, se queda en polvo, se queda como tieso. Y aquí un mensaje para todas las que me habéis comprado. Gracias a Dios, muchísimo, muchísimo me habéis comprado de todos los productos. Pero como este vídeo se trata de incienso, os quería comentar una cosa. El incienso triturado, una vez se tritura o el incienso molido, se queda como tieso. Es decir, se queda a simple vista, parece una piedra. Pero en el momento que tú lo tocas con una cuchara o cualquier otra cosa, se deshace. Como estáis viendo ahora. Este vídeo no lo he acelerado para que veáis cómo se ve. Porque algunas chicas nos han escrito, oye, Hanna, que me ha llegado el incienso muy duro. No te preocupes porque es así. El incienso en sí, si lo coges en granos, es un poquito chicloso. Entonces, cuando tú lo trituras, se queda como durito, como estáis viendo en el vídeo. Entonces, cuando nosotros lo hacemos en los paquetitos, como este ejemplo que estáis viendo ahora, le llega a la clienta y seguidora también, porque son clientas seguidoras, pues lo tocan y se asustan. Uy, eso está mal o está caducado. No, el incienso no caduca hasta dentro de 5 o 6 años. No caduca, no caduca. Pero sí que te llega un poquito así como durito. Y ahora os voy a enseñar. Cuando os llega el incienso así, no se preocupen que es así como acabo de explicar. Lo coges y lo deshaces con una cuchara. Cambio el plato porque este plato estaba mojado. Lo deshaces así con una cuchara o solo con la mano se te deshace. ¿Vale? Y ya lo puedes utilizar en la mascarilla, en el tónico que os estoy enseñando ahora, en cualquier crema. A propósito, mañana o pasado os voy a enseñar cómo se prepara la crema de incienso. ¿Ven? Ya está. Y ya lo tienes, ya lo tienes como polvo. Lo mismo, cuando se deja lo mismo que tú vas a utilizar el resto, lo que te queda al día siguiente, otro día que lo vas a utilizar, también los vas a encontrar como si fuese duro. Vuelves a hacer lo mismo. Lo coges y lo deshaces con tus propias manos o con una cuchara. Es así tal cual como os he enseñado en el vídeo. ¿Vale? Así que no se preocupen, no está malo ni nada. Solo que es un poquito chicloso el incienso por sí. Entonces, cuando se tritura, pues se queda como compacto. ¿Vale? Está aclarado. Esta parte está aclarada. Bueno, ahora qué es lo que vamos a hacer para conseguir nuestro tónico. Se puede hacer con incienso triturado y con incienso en grano. En el caso que se hace con incienso en grano, los que me habéis comprado incienso en grano, porque antes tenía las dos cosas en grano y molido, pero en grano no queda. Vas a coger tres o cuatro bolitas de incienso. Los vas a poner en una taza como he hecho antes. Y les vas a añadir los 100 mililitros de agua de rosas. O en el caso que no tienes agua de rosas, pues 100 mililitros de agua de botella. Que no esté del grifo. Repito, que no sea del grifo. Y vas a dejarlo reposar como hemos hecho con el incienso en polvo. Es decir, la misma manera. Y bueno, pasadas las 24 horas, ya tenemos nuestro tónico de incienso listo para usar. Y lo que vamos a hacer ahora es colarlo con un colador pequeño. El incienso, chicas, tiene muchísimos beneficios. Funciona como esfoliante para la piel. Elimina la piel muerta. Tensa la piel. Combate la flacidez. Cierra los poros. Contiene colágeno. Renueva las células. Tiene un montón de beneficios. Para eso lo hemos utilizado en este tónico. Y como os he dicho, vais a notarlo desde la primera semana. Ahora lo que vamos a hacer es coger un bote. Y lo vamos a introducir ahí. Si tienes de cristal, mejor. Si no, pues como este de plástico. Este tónico, chicas, os lo digo, os lo digo, os lo repito. Es un milagro para la piel. Porque las personas que sufren de manchas, de granos. Es fulminante para granos, para el resto de marcas, cicatrices, melasma. Como os he dicho antes, rejuvenece la piel. Reduce las arrugas. Retrasa los signos de envejecimiento. Aclara la piel y bastante. Blanquea bastante la piel. Elimina el acné. Aporta frescura y luminosidad para la piel. Os deja una piel súper blanca, uniforme, joven y tersa. O sea, cuando digo súper blanca, quiero decir que se le ve más luminosa y libre de manchas. Os deja un tono muy uniforme. Los que sufréis de melasma, de marcas oscuras. Todo eso, de verdad, de verdad. Si sois constantes, os va a desaparecer. Los vais a notar desde la primera semana. Al mes ya vais a tener una piel increíble, envidiosa. Y como os he dicho antes, lo vais a notar bastante la gente también. Mira aquí un pequeño detalle. Mira el incenso que hice antes. Que tenía un poquito ahí. Mira, ¿veis? Aquí está la muestra que enseguida lo tocas y así deshace. Aquí os quería compartir un pequeño truquito. Cuando coláis el tónico, el resto que queda lo podéis añadir una cucharadita de miel natural. Y si no, podéis utilizar una cucharadita pequeña de gel de aloe vera. Y lo aplicáis como mascarilla para el busto, para el cuello, para las manos, para las personas que tenéis arruguitas en las manos y manchas en las manos. También os sirve. ¿Por qué? Porque no quiero que tiráis nada. Porque el incenso es muy difícil encontrarlo. Y para una vez que lo tenéis, no quiero que os tiráis nada. Así que aprovecháis de este poco que os queda y os hacéis una mascarilla. Bueno, ya tengo mi tónico de incienso listo para utilizar. Y lo primero que voy a hacer es, como siempre os he acostumbrado en los vídeos, cojo un algodón y le echo un poco de agua de rosas para limpiar mi rostro por si acaso queda resto. Yo lo hago para que lo veáis vosotros, para que lo hagáis vosotros así. Aunque yo, antes de hacer cualquier mascarilla, yo siempre limpio mi rostro con jabón natural de cualquier tipo. Lo importante es que sea natural. Pero vosotros siempre tenéis que limpiar vuestro rostro también antes de cualquier mascarilla. Eso ayuda a que los ingredientes penetran en la piel. Y antes de que se me olvide, este tónico es apto para todo tipo de pieles. Es apto para todo tipo de pieles. Puedes hacerlo de las dos formas. O lo empapas en algodón y vas empapando tu rostro. Empapando tu rostro o hacerlo como yo hago. Coges y lo echas así en tu rostro. Una cantidad muy generosa. Echas bastante el rostro y lo dejas así empapado. Evita que te entre en los ojos. Y ya está. Y lo vamos a dejar unos 20 minutos a media hora. Y como os he dicho, lo dejamos de 20 minutos a media hora. Una cosa importante. Me vais a preguntar cuántas veces lo vamos a hacer al día. Lo vas a hacer solo una vez al día. Da igual, por la mañana o por la tarde. Pero yo os aconsejo de hacerlo por la tarde-noche. Es decir, una vez ya entras a tu casa y sabes que no vas a salir afuera. Ya no sales hasta el día siguiente. Más que nada para evitar el sol o todo eso. Así que cuando más tarde lo haces, mejor. Y esta cantidad de tónico que hemos hecho es para una semana aproximadamente. Si tú quieres hacer más, pues doblas las cantidades y ya está. Pero esta cantidad es suficiente para una semana. Bueno, una vez haya pasado la media hora o los 20 minutos, vamos a lavar nuestro rostro con jabón natural. Cualquier jabón natural que tenéis. Pero para las personas que me habéis comprado jabón de incienso y jabón de rosas, pues os digo que aprovecháis estos jabones para lavar vuestro rostro. También los que no habéis comprado aceite de incienso, ahora os digo cómo tenéis que hacerlo. ¿Vale? Y listo. Y una vez ya hemos lavado nuestro rostro con jabón, el humo secado y todo eso, ahora viene la parte importante. Una buena hidratación para rostro. Vosotros podéis hidratarlo como soleis hacerlo. Con aceites o con cremas. Yo soy más de aceites. En este caso tengo aceite de rosa, pero yo suelo hidratar mi rostro con aceite de higo chumbo para el tema de las arrugas. Y algunas veces utilizo aceite de rosas. Pero en este caso voy a utilizar la crema de rosas para que veáis, como sé que vosotros utilizáis muchas cremas, para que veáis que también se puede hidratar con crema. Y ya está. Hidratáis vuestro rostro y ya tenéis la piel súper, súper tratada, súper hidratada y todo eso. Os aseguro con estos pasos, de verdad chicas, vais a conseguir una piel súper, súper limpia, súper uniforme, nada de manchas y sobre todo terza. Para las personas que sufremos de arrugas y todo eso. Aplicar también la crema o en el caso del aceite, aplicar también el aceite en vuestro cuello. No olvidéis esta parte. Así que chicas y chicos, este ha sido el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y os espero que sea de mucha utilidad. A ver si mañana si puedo os hago la crema de incienso, de cómo se prepara la crema de incienso. Otra cosa, si queréis mejor guardar el tónico en la nevera. Para que os aporte más beneficios para el tema de la flacidez del rostro, para que os deje la piel muy terza. Se puede guardar el tónico fuera de la nevera, pero si queréis es mejor preferiblemente que lo tengáis en la nevera. Y cada vez que lo vais a utilizar, lo sacáis de la nevera y va a estar muy, muy fresco. Y os va a aportar mucha, como se dice, os va a dejar la piel muy terza y os va a combatir la flacidez que podéis tener en el rostro. Este ha sido el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, espero que os sea de mucha utilidad y os quiero mucho. Chao.